¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Dana Jiménez y bienvenidos a México Home and Life Golf. El día de hoy, este es nuestro programa 144 y quiero saludar y dar la bienvenida a mi compañero, el profesional de golf, Ernesto Pérez Acosta, que nos acompaña también en esta transmisión. Muchas gracias, Dana. Es un placer nuevamente, ya aquí por segunda ocasión y feliz, feliz con este reto y esta invitación que me has hecho a participar y pues hoy tenemos manteles largos, definitivamente. Así es. Pues hemos hecho muy buen equipo y sé que este es el segundo programa, pero va a ser el segundo programa de muchos. Quiero agradecer a nuestro director de la radio, Jonás Castro, que siempre hace posible estos programas y estamos en vivo y en directo desde los estudios de Radio Diferente en Cabo San Lucas. Les voy a presentar primero a nuestro invitado de hoy, el profesional de golf, Alejandro Quiroz. Alejandro es tres veces campeón nacional amateur, dos veces representante de México en el Mundial Amateur Eisenhower Cup en París y Filipinas, mejor golfista amateur en México de 1993 a 1996, campeón de torneos de nivel profesional en México, campeón de MTS Classic de PGA Tour Canada, primer top de 10 en European Tour, representante de México en cuatro copas del mundo, profesionales en Japón, U.S., Estados Unidos, España y Portugal, único golfista en la historia en jugar los mundiales juveniles, amateur y profesional con Tiger Woods. Como dices, Ernesto, estamos de manteles largos. Alejandro Quiroz, bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias, gracias a ustedes, Ana y Dimo Ernesto por la invitación y feliz de poder platicar con ustedes y bueno, honrado de tu invitación, muchas gracias. Excelente. Oye, pues la verdad que teníamos muchísimas ganas de hacer este programa, hay muchas preguntas que hacer, también por ejemplo, eres director de la Gira Banorte y ahorita queremos platicar contigo que ya están por reiniciar actividades, o sea, ¿por dónde empezamos, partner? Yo antes que nada, primo, es un placer verte nuevamente, me encanta siempre platicar contigo, yo te agradezco también de parte de nosotros que nos des este tiempo porque ya lo traíamos muy en mente el querer platicar de todo lo que está pasando y qué mejor persona que tú, entonces yo te doy gracias por ello. Pues como dices tú, Ana, muchas cosas que están pasando aquí, no solamente en el destino, en todo México y el mundo, pero ya se empieza a ver señales de vida, como tú lo puedes notar, y el golf no es la excepción. A mí me gustaría platicar contigo, Alex, ahorita que estás como dirigente de la única gira de golf que está activa en México para los pros y que hay que mencionarlo, gracias a los señores Miguel, ¿cómo han sido los retos que han tenido que afrontar, primo, con toda esta nueva realidad? Y ahora que ya se viene la nueva etapa en agosto, pues ¿cómo ha sido todo esto, primo, desde tu lado de la perspectiva? Pues mira, primo, antes que nada, gracias a ti también por la invitación, yo también ya tenía ganas de hablar con ustedes, y pues mira, ha sido un reto, porque creo que como todos hemos tenido que acoplarnos, que ser pacientes, que hacerles saber a los profesionales, más que nada que tengan la confianza de que esto se iba a reanudar, que no nos íbamos a abandonar, que la gira que se reinició en 2017 bajo el mando de José Miguel Vejos, que lo han mencionado de la gira, y su papá, Alfredo Miguel, y así como Jaime Hícita. Primero fue darles esa servidumbre de que la gira regresaba. Bueno, afortunadamente pudimos terminar la sexta etapa de esta temporada en la raya. Acabamos el 15 de marzo en Cuernavaca, precisamente, la sexta etapa, y realmente acabamos en la raya. Apenas empezaba a llegar el virus al país. Afortunadamente en Morelos no había nada todavía, ni un caso. Y a partir del 16 de marzo nos guardaron. Entonces, de verdad, tuvimos mucha suerte en acabar esa etapa en la raya. Y bueno, cuando empezó esto, pues pensábamos que íbamos a poder regresar en junio, ¿no? Al principio, cuando nos decían que tal vez regresábamos en abril o mayo a la normalidad, cosa que no fue ni cercanamente cierta. Entonces, tuvimos que otra vez aplazar un poquito las fechas. Obviamente, la fecha de junio en la que teníamos pensado regresar, no la anunciamos porque era algo, era un panorama, digamos, optimista. Pero ya la fecha de agosto, del 3 al 16, que regresamos con el formato de Pro-Am de tres días en San Miguel de Allende, es un hecho. Y es un campazo, ¿eh? Sí, regresamos muy, pues, ahora sí con todas las ganas, con mucho, con un protocolo muy estricto de limpieza y de seguridad para los jugadores, tanto amateurs como profesionales. Es un protocolo muy amplio. Lo que queremos es que todos los jugadores se sientan seguros de que van a estar limpios, de que todos van a estar, todo jugador que comience el torneo, o bien va a llevar su prueba de casa de la ciudad de origen al torneo, comprobando que dieron negativo de COVID-19, y el que no la lleve, le vamos a dar ahí una prueba, de modo de que ningún jugador va a iniciar con síntomas, y mucho menos con un resultado positivo de COVID-19. Inclusive ahora han cambiado algunas cosas, ya no se puede tocar la bandera. ¿Estoy en lo correcto? Si nos puedes comentar un poquito más sobre esto. Sí, definitivamente lo hemos visto en nuestro deporte, primo, pues, todas las medidas necesarias han sacado hasta aditamentos especiales, de manera que tengas el menor contacto, ya no puede haber rastrillos en las trampas, la copa lleva un aditamento para que no te das que meter la mano hasta el fondo, o sea, muchas medidas preventivas que, pues, yo creo que se van a quedar un buen rato con nosotros en lo que se normaliza esto. Pero, Ernesto, y por ejemplo, si ya no se puede rastrillar la arena, o sea, ¿cómo va a estar cuando estemos en el juego la bola? ¿Eso es en todos los campos? Lo que han estado haciendo en los campos es, en primer lugar, pues, te dan a los jugadores que van, si va un foursome, cada uno debe llevar su propio carrito, y lo que hacen es que ponen un rastrillo para cada carrito, entonces, si tú caes en la trampa, tú tienes que ir, pero ya no hay rastrillos ahí disponibles como lo solía ver alrededor del bunker. Y creo que ustedes van a adaptar algo similar por allá, primo, para la siguiente etapa. Lo que tenemos, lo que estamos contemplando hacer es, como va a ser un formato distinto, donde vamos a jugar con un amateur los tres días, lo que estamos pensando hacer es que va a haber un caddy en cada fairway y en cada green, los cuales, el caddy que va a estar en fairway va a ser encargado de marcar la bola y de decirle al jugador, sin acercarse a menos de dos metros, en dónde está su bola, pondrá una banderita, en caso de que se vaya en el rojo, el señor, aquí está su bola, y esa va a ser su labor. Y vamos a tener un caddy en el green, el cual va a arreglar los divos, no va a tocar la bola. Si acaso se va a llenar la trampa, él va a arreglar la trampa con el rastrillo, con una toalla desinfectada, y él va a sacar la bandera, nada más, y él la va a volver a colocar cuando termine cada grupo en el hoyo. Y así, creo que es la solución que estamos pensando tener para darle trabajo a los caddies y para que el juego sea más ágil también y para que no haya ningún contacto de los caddies, tanto con los jugadores, como con los rastrillos, banderas, grips y demás. Creo que es la manera que estamos pensando hacer las cosas, o sea, que solo el caddy va a tocar la bandera, el rastrillo, y el caddy no va a estar en el green mientras los jugadores están terminando el hoyo y poteando. Y bueno, es la solución que estamos pensando tener para que todos estemos seguros y que los caddies tengan trabajo. Pues ya está resuelto, es una muy buena iniciativa. ¿Y cómo nos hemos tenido que adaptar a estas nuevas circunstancias? Y me imagino que tú en el campo de golf, aquí en Los Cabos, pues vas a ver exactamente lo mismo. Todos, todos. De hecho, los que ya hemos empezado a ver el golf en la tele, que ya hace un par de semanas reinició, pues hasta se nos hace raro, Osana, porque ves, obviamente no hay galerías, la mayor parte de los camarógrafos todos traen cubrebocas, algunos de los caddies, no hay entrevistas one-on-one, diferente. Es bonito volver a ver el golf profesional en la televisión, pero también ha sido un poquito difícil digerir lo que está pasando, ¿no? Porque, pues, por ahí pasó hace un par de semanas que un jugador hizo hole-in-one y como no había gente alrededor del green y no la vio caer, ni cuenta se dio hasta que llegó al green, oye, mi bola, cayó. ¿Cómo que cayó? Ay, no me digas eso. Sí, pues, yo creo que hay que adaptarnos, ¿no? Ahora sí que mientras empecemos a regresar a los campos y que la competencia regrese, ay, perdón. Está bien. Y que los profesionales y amateurs regresen a disfrutar del golf, creo que lo demás, pues, ya no nos tendremos que ir adaptando y disfrutar del deporte, ¿no? Como les digo, todos los jugadores van a estar protegidos, todos van a hacer un requerimiento estar con cubrebocas dentro de la casa club. Va a haber tapetes sanitizantes, todo lo necesario, se le va a tomar la temperatura a todos los jugadores antes de ingresar a la casa club, tanto como sus acompañantes, los cuales estarán limitados a solo dos acompañantes por jugador. Estamos implementando todas las medidas necesarias para que todos se sientan seguros. Y como les digo, por parte de la gira vamos a encargarnos de que ningún jugador o persona o familiar que esté infectado va a estar en casa club, en campo de golf, ni nada. Y ya los jugadores lo saben, mandamos ese protocolo hace una semana, entonces, ahora sí que todos saben que van a tener que llegar con su prueba al campo de golf y decir, aquí está comprobado en este laboratorio donde salí negativo, en caso de que no lo puedan llevar, pues les hará su prueba ahí. Y bueno, pues hay que irnos, hay que adaptarnos, ¿no? Ni modo, esperemos regresar algún día a la vieja normalidad que sabemos que no lo vamos a hacer que toque por completo, pero bueno, que sea lo más relajado posible. Pero el hecho de regresar al campo de golf, me imagino que para todos nosotros es un gusto, ¿no? Poder volverle a pegar a la bola porque muchas personas, pues aprovecharon en casa, a lo mejor ahí practicar, ahorita pues mucha gente entrena porque ya inclusive los hábitos de muchos golfistas han cambiado y eso era lo que ahorita es uno de los temas que queremos tocar contigo. Pero también queríamos preguntarte, bueno, sobre rescatando el golf mexicano profesional. Cuando estaba viendo una plática que tuvieron ahora ustedes hace unos días, me llenó mucho ese tema de haber rescatado porque hubo una pausa inclusive, ¿no? Así es. Siempre hubo una gira de golf profesional por muchos años. Incluso, tanto el papá de mi primo, mi tío Ernesto, como mi papá han sido, fueron presidentes de la Asociación de Profesionales en México. Ellos en su turno de ser presidentes llevaron a cabo una gira. Siempre hubo una gira, nunca se interrumpió por 40, 45 años. Y en el 2016 fue un año complicado donde no hubo patrocinadores y pues no hubo gira. No hubo gira. Los profesionales se quedaron sin competir, realmente sin una motivación para practicar, para estar con su juego como debe ser. Y de casualidad fuimos a un torneo que nos invitaron un tanto improvisado en Acapulco en diciembre en el Princes. Y pues bueno, de casualidad me vio Pepe Miguel que hoy es el comisionado de la gira y me dice, Wipa, ¿cómo estás? Tenía sin verlo 15 años. Y me dijo, ¿cómo estás? ¿Ya estás aquí? Le digo, vine a jugar un torneo. Y me dice, ¿de la gira? Le digo, no, este año no hubo gira. ¿Cómo que no hubo gira? No hubo porcinadores, no se pudo lograr este año. Pero me dice, no puede ser, no me digas. Vamos a hacer algo. Este búscame en enero, lo busqué en enero. Reactivamos un torneo que yo con ellos lo organizaba con una de sus empresas durante el año 2000, 2001, 2002. Lo hicimos en marzo. Invitamos a los mejores profesionales de México. Vino Abraham Anser, Carlos Ortiz, Oscar Fraustro, Roberto Díaz. Vinieron todos los mejores jugadores de México. Fue un éxito. Pepe se quedó muy, pues, con una muy buena impresión de los jugadores, tanto en su golf como personas. Y a las tres semanas, un mes, me dijo, vamos a hacer la gira, Alex. Ponte las pilas, la diriges, le dije, pues, Pepe, nunca lo he hecho, pero si no he aprendido nada en tantos años jugando en todos lados, pues, entonces, estaría muy mal. Le dije, claro que sí. Y en seis semanas arrancamos de cero, de vamos a hacer la gira, a que jugamos la primera etapa en la Ciudad de México en mayo del 2017. Y esta temporada hicimos 11 torneos, la segunda tomada, temporada hicimos 16, y esta temporada, por estos, por estos cuatro meses, cinco que vamos a perder, vamos a llevar a cabo, estamos entre 10 y 11 etapas que vamos a llevar a cabo esta temporada. La temporada 2021 arrancará en febrero y terminará en diciembre. Entonces, pues, así fue. Fue una casualidad impresionante haberme, que Pepe me haya visto en Acapulco casi de noche, y de esa plática, hoy tenemos, la verdad es que yo creo que la mejor gira que ha habido en la historia en México. Yo creo que fue una diosalidad, que todos los golfistas lo agradecemos. Y cabe mencionaros, Dana y Primo, a mí me llena de orgullo porque yo sé perfectamente que a raíz, desde que se inició la gira Banorte, los chavos que andan ahí jugando, que ya tienen, desde el principio con ustedes, que es una camada súper joven, unos talentos enormes, estos chavos, ya uno o dos de ellos ya han ido a justas internacionales, o sea, el semillero está continuando y eso es bien importante, como lo dijo Alejandro, pues toda la vida hubo una gira en México y el hecho que se interrumpa, pues interrumpes la creación del semillero de nuevos talentos, pero de esta gira Banorte me llena de orgullo ver que han salido unos chavos que vienen pisando muy fuerte, y es solo el principio, vienen cosas mejores. Es un punto que comentas, primo, muy cierto, la verdad es que cuando arrancó la gira, pues había, muchos jugadores profesionales de años que jugaban todas las temporadas en México y siempre hubo un muy buen nivel, ¿no? Pero sí hay que decirlo, arrancó la gira y con una expectativa enorme y debutaron, han debutado, yo creo que en esas tres temporadas más de 30 profesionales. hemos también tenido la fortuna de que han venido a jugar grandes jugadores internacionales que han tenido éxito en el PGA Tour como Ken Duke, Sebastián Muñoz que ya ganó en el PGA Tour, jugó con nosotros, Carlos Ortiz, Abraham, iba a jugar una etapa en Monterrey, pero se lastimó, no jugó, pero nos acompañó, han jugado unas figuras en la gira que antes pues no sucedía, ¿se logró? ¿por qué? Porque hay buenos, jugamos en campos de golf muy buenos, muy competitivos en excelentes condiciones, jugamos en ciudades que son muy atractivas para los jugadores y para sus familias ir y estar ahí y acompañarlos, ofrecemos unas buenas bolsas de dinero las cuales son atractivas también para el profesional para poder venir desde lejos y competir porque tenemos muchos jugadores extranjeros, tenemos jugadores tanto de América Latina, Estados Unidos, de Canadá, de Europa, han venido profesionales que se enteran de que hay una buena gira en México muy competitiva y donde se reparte buen dinero, entonces la verdad es que ha sido algo muy sorprendente el nivel con el que abrimos en 2017 a lo que tenemos hoy de verdad es un crecimiento que la verdad yo no lo hubiera creído si me hubieran dicho hace tres años que esto iba a suceder así, los cortes han bajado entre cuatro y cinco golpes en los mismos campos, entonces sí es motivo de mucho orgullo que eso esté pasando en México, además como lo dice Ernesto que muchos jugadores han salido a competir desde muy chavos que con nosotros debutaron y han tenido éxito ya muy rápido jugó al British Open, Isidro Benítez que debutó con nosotros jugó al abierto británico y casos de éxito que han sido varios en muy poco tiempo. No, la verdad que ha sido un gran orgullo ver a todos estos jóvenes y como yo los felicito la verdad que hayan tomado esta iniciativa porque organizar un torneo no es cualquier cosa y juntar todas las personas son muchísimas horas de tiempo de inversión de desgaste y todo y qué bueno que están haciendo esto por las nuevas generaciones que por cierto los scores hemos observado eso lo hemos comentado cómo han ido bajando la tecnología también la alimentación cómo se preparan qué nos comentas. Fíjate, buen punto lo platicábamos tú y yo primo que cuando tú y yo jugábamos de juveniles pues el nivel era bueno sin embargo los scores de hoy en día de la misma generación de hoy en día pues nos llevan cuatro o cinco strokes por debajo o sea si nosotros ganábamos con IVA en paro una arriba una abajo los chavos ya te están tirando cuatro o cinco abajo todos los días obviamente la tecnología y todo ha contribuido a ello pero tiene mucho que ver el trabajo que se ha hecho y mira es bien bonito que a pesar de todo esto que estamos pasando y de que hay toda esta problemática ahorita el golf mexicano está en muy buen está en muy buen momento tenemos dos representantes en la gira grande del P.A. Tour que es Carlos Ortiz y Abraham Anser por las niñas tenemos también ahí a Gaby López está está Fazi María Fazi que ya también ya ganó y en las giras subsecuentes ahí está Roberto Ortiz ahí está el Camarón o sea ya ves banderas de México en los leaderboards a pesar de todo lo que está pasando y todavía falta mucho trabajo para que no sean dos que sean cinco o diez jugadores mexicanos en el P.A. Tour y otras diez niñas con las damas así es pues tuvimos una Lorena Ochoa que pues la verdad que como levantó todo para el lado el lado femenil porque yo me acuerdo cuando yo jugaba pues era Nancy López o sea era raro que las niñas jugáramos así es así es y ahorita ya sin embargo ves cómo ha crecido y bueno Lorena pavimentó el camino el ejemplo para todas las niñas que ves ahorita pero bueno hay mucho trabajo detrás de ello primo mucho trabajo tú lo sabes y es admirable de veras que yo no me canso agradecerle a la familia Miguel porque yo también soy profesional de golf y aunque no soy de gira pues estamos en la misma familia y que ellos tengan ese amor por decir no nosotros no vamos a permitir que los pros que les gira eso es de admirarse de veras y ahorita que dices de familia a mí sí me gustaría que nuestra audiencia que es nueva en esto del golf y todo por ejemplo ambas familias de ustedes son de generaciones de golfistas así es mira el nexo entre Alex y yo mi papá y mi tío Rafael papá de Alejandro se conocen desde hace 65 años nada más y desde entonces han sido como hermanos y por ende pues la segunda generación que somos Alejandro mi primo Rafael mi prima Blanca pues de toda la vida nos conocemos somos primos porque la gente pregunta no se ha pedido ni igual pero de cariño siempre hemos sido primos porque yo lo quiero a él y a mis primos como primos como si realmente lo fueran entonces nosotros fuimos muy afortunados Dana porque pues nuestros padres fue así como que nuestro ejemplo y siempre nos llevaron por el camino correcto o sea siempre tuvimos ese ejemplo tanto de mi papá como mi tío Rafael nunca nos dejaron salirnos así del carril siempre a ver por aquí o sea entonces en nuestros casos pues hemos tenido esa gran fortuna porque también tener el apellido pues abre muchas puertas y tú lo sabes primo y aparte lo que nosotros nos toca cosechar un poquito de lo que ellos sembraron entonces para nuestra experiencia ha sido muy muy divertido y muy especial totalmente pero también digo ustedes llevan una responsabilidad llevando el nombre de la familia y todo lo que sus papás ya habían hecho y todo lo que ustedes ya han podido lograr aquí estamos muy orgullosos aquí en los cabos de Ernesto por el trabajo que ha desempeñado y ahora hay verdad que ya está en medios en todo esto del gol pues vamos platicando también a futuro Alejandro ¿por qué no? traer la gira aquí a los cabos tú pues has tenido ahorita también que nos platiques estuviste en Diamante aquí cuando inauguraron estuve viendo unas fotos tuyas padrísimas con Tiger Woods platícanos de eso pues sí mira yo tuve la fortuna de cuando estaba compitiendo todavía fuera de México sobre todo en Canadá en los últimos años yo fui el pro de gira de Diamante el Touring Pro como lo llaman desde el 2012 hasta pues 2018 es más yo todavía hoy voy a Diamante y afortunadamente pues es como mi casa nunca se rompió ese lazo ¿no? yo fui la imagen de Diamante digamos en el extranjero jugando golf por varios años y incluso me fui a vivir allá unos meses en el 2015 a promover Diamante a jugar con socios yo también a pasarla bien porque Los Cabos es un paraíso ¿no? no solo el golf las playas la gente uno en Cabo es imposible que te la pases mal yo creo que es un destino privilegiado de los más bonitos de México donde el golf creo que es inigualable los campos de golf que existen allá están muchos no solo los mejores de México sino del mundo como Diamante y Cabo del Sol y pues yo le tengo un cariño muy especial a Los Cabos porque siempre que alguien te apoya sea un destino una persona una empresa un club pues siempre le tienes un agradecimiento especial ¿no? y un cariño especial y yo de por sí desde antes que iba a jugar allá aunque no me patrocinara es un destino que siempre me encantó de hecho mi mejor ronda como profesional fue en Cabo del Sol primo cuando tú estuviste ahí trabajando varios años y de 62 en torneo algo que yo creo que no sé yo que estaba soñando jugando que por cierto te tengo malas noticias primo porque pues como tú supiste y muchos supieron pues ese campo el Ocean Core sufrió modificaciones se quitaron algunos hoyos se dejaron este otros se tuvieron que hacer muchos muchos cambios y bueno ni siquiera es mala noticia porque ya el récord que tienen tú y Rafa pues ya ya no se los van a quitar ya se quedó para siempre porque ya el que llegue nuevo pues ya es otro campo entonces hasta eso ahí está todavía la plaquita de los dos sí la verdad es que resumiendo para mí es un lugar mágico la verdad es que yo podría vivir allá sin ningún problema sería feliz jugando golf allá conviviendo y la la verdad no encuentro un pero a los cabos y para mí desde que la gira arrancó siempre ha sido una meta lograr un torneo de golf en los cabos tiene muchas opciones impresionantes como campos de golf todos con el con el nivel y el diseño para aceptar para recibir al mejor golf profesional no solo de México sino del mundo y bueno para mí Dana sería un un motivo de mucho orgullo y de mucha felicidad poder lograr un torneo allá ya estuve en pláticas de hecho también la familia Miguel Pepe y su papá y los directivos Jaime Cita y mi hermano están muy emocionados con esa con esa posibilidad y sería cuestión de platicarlo de de lograr el el apoyo por pues por los lados que se necesite y que se lograra una etapa allá hasta por qué no abrir la gira 2021 por allá pues mira yo soy una persona de acción ya tengo muchos años aquí y ha sido una cuestión de trabajo y a mí se me hace que es algo muy muy factible fíjate algo Alejandro que te iba a comentar en una reseña que me hicieron a mí como como un perfil unas personas cuando me pusieron y así fue como se fue dando lo de este programa que ya está esta plataforma hoy es el día hoy es el episodio 144 y por ejemplo hemos entrevistado a muchísimas personalidades inclusive a Greg Norman tuve la oportunidad de sentarme 20 minutos a entrevistar el punto es que alguien puso embajadora de los cabos porque yo sin querer queriendo mi estafeta o sea no mi estafeta pero mi bandera es los cabos los cabos y cuando alguien me dijo eres golfista nada más que pues me lo he pasado trabajando tantos años y ahorita es un momento que ya me puedo dedicar al golf a la comunicación claro que obvio también venta de casas ahorita les platico de Danzante Bay sí porque también represento con mi jefe Blake Harrington Danzante Bay que es un campo TPC entonces digo hay muchas cosas que podemos hacer después esta semana podemos platicarlo pero pues aquí nos sumamos mi compañero Ernesto Pérez Acoste y yo como embajadores de los cabos y embajadores de lo que es el golf en nuestra región y hay mucha gente que me ha externado nos han felicitado muchísimo gracias gracias por todos los comentarios de que que bueno que un programa dedicado al golf y ahorita estamos tocando base con personalidades como tú que la verdad muy agradecida muy afortunados que nos des esta entrevista la gracia soy yo gracias y llevarlos a conocer todos nuestros campos conocer a los profesionales locales digo muchos de ustedes lo conocen pero hay otras personas que se pueden entusiasmar si yo y lo dices muy bien porque si realmente has sido una embajadora de los cabos pero a todos nos corresponde a todos los que aquí vivimos y aquí trabajamos y que ha sido benévolo para nuestras vidas pues nos corresponde esa labor de promover todo lo que hay en cabo digo yo siempre promuevo el golf pero también promuevo los hoteles la gastronomía la pesca que es de calidad mundial la tensión el clima las fusiones que aquí se dan que no tienen ningún otro destino en México esa es una labor que tenemos que hacer y no la podemos negar pero aparte tu carrera es turismo o sea aparte de ser profesional de golf Ernesto estudiaste en la universidad lo que es turismo y ahorita todos los lives que has estado haciendo tienes el contacto con la gente y esa es una de las cosas que nos caracteriza aquí en los cabos el contacto y al ser al extranjero hacerlo sentir muy cómodo y muy seguro y como decías aquí es un paraíso así es entonces esa es la labor que estamos haciendo más que todo ahorita hablábamos contigo con algunos de los otros amigos que tenemos por aquí que se dedican a cosas similares ahorita es un buen momento para crear sinergias como nos podamos ayudar porque pues las ideas vienen y dos manos funcionan mejor que una y es lo que estamos tratando de hacer para todos los que han visto ahí las pláticas en vivo que he hecho en mis redes sociales les agradezco su participación que nos apoyen pero de eso se trata de que vean que está pasando y para los que a lo mejor no saben o no tienen una idea muy concreta pues decirles aquí están los cabos y miren tenemos todo esto así es que si tenían pensado viajar al extranjero que ahorita no se puede pues vénganse aquí vénganse a cabo aquí tenemos todo y ya una vez que se crea esa conexión ya de ahí se va haciendo la distribución solita así es y aparte aquí la gente también es muy abierta es como un ambiente muy sano una de las cosas que a mí me llamó la atención de la plática que ustedes tuvieron en su charla en Instagram y que yo lo capté no lo había pensado Alejandro pero lo capté así como que dije me cayó el 20 también el cambio en la tecnología porque pues ahorita hablando de los scores y todo cuando nosotros jugábamos o cuando yo estaba más chica pues digo no teníamos a lo mejor toda esa ojalá que lo hubiéramos tenido todo esto equipos y eso sí influye ¿verdad? obvio claro que influye como ese día lo comentamos en la plática que tuve que tuvimos ahí el domingo primo sin restarle mérito a los chavos de hoy porque su preparación es mejor que la que teníamos nosotros porque porque es consecuencia ¿no? porque la cultura hoy es diferente porque hoy saben que hay que para competir para estar a la altura de los mejores amateurs y profesionales del mundo pues hay que estar mejor preparados tanto física como mentalmente y bueno no solo la tecnología como le dije ese día sin duda cuando teníamos 17 años 16, 18 con la tecnología de hoy pues le pegaríamos 25 yardas más fácil uno o dos fierros menos y sería un poquito más fácil tirar mejores scores también pues no entrenamos en el gimnasio y ejercicio como lo hacen hoy porque no nadie lo hacía no ni siquiera existía la posibilidad nadie de nuestra edad hacía eso a esa edad hacías otros deportes hacías que jugabas tenis y americano y básquetbol y gol y con tus amigos tenis lo que fuera pero no no ir al gimnasio no correr no hacer ejercicios específicos para el golf estiramientos yoga etcétera y no hay que ser científico para saber quién lo cambió fue Tiger Woods que vino a cambiar el deporte lo vino a hacer un deporte físico él llegó y era un atleta era más elástico más fuerte que todos más rápido más fuerte mentalmente entonces todos dijeron si le queremos ganar a este cuate pues tenemos que hacer lo que él hace y simplemente él él puso una vara diferente en el golf hace un poco más de 20 años entonces así es perdón no te quise interrumpir es que por ejemplo y me voy a aventar ahorita un medio comercial la compañía para la que yo trabajo aquí de Bienes Raíces representamos a Danzante Bay que es un campo TPC en la bahía de Loreto es el mismo dueño de Villas del Palmar y de la compañía para la que yo estoy afiliada entonces siendo golfista y pues mi jefe me dijo me gustaría que tú siendo golfista y de esto pues estés con nosotros fui a jugarlo ahí le mandamos un saludo a Dani García que es el pro allá que lo vamos a tener también en el programa y qué campo el green que está es el 17 qué bruto yo estaba encantada pero ahí te va yo veo ese campo tengo mucho tiempo que no juego yo creo que ahorita ando como en un 13 de handicap y en eso me entregan estos bastones los PXG no hombre es más hasta apenas me dio me dijo me dice me dice Blake mi jefe no le debes de ganar a tu jefe jugando golf y ahí fue cuando sentí ahora claro que ya quiero unos pero ahí fue cuando sentí yo la diferencia aunque yo tengo un muy buen equipo TaylorMade pero dije no espérate esto es otra tecnología ya me meto y veo toda la historia y digo no pues es que come on si de hecho esta marca que mencionas PXG se ha revolucionado ha revolucionado el equipo de golf porque traen una tecnología que nadie más la ha hecho en la historia y ya se ve reflejado porque ya muchos profesionales en el tour ya están usando esa marca pero definitivamente el equipo pues si tiene mucho que ver y nosotros que damos clases y todo eso pues siempre recalcamos la importancia de hacerte un fitting porque no es lo mismo comprar unos zapatos que a ver si te quedan que igual unos bastones tiene que ser a tu medida a tu estatura el peso la varilla todo porque pues ayuda ayuda no te va a ser bueno instantáneamente pero te va a beneficiar en tu juego totalmente así es sin duda sin duda la tecnología ayuda pero lo que más ayuda es entender que el golf es un deporte muy complicado ya que aprenderlo bien yo creo que tiene que ser un superdotado como para aprender el golf solo y lograr ser un buen jugador un jugador destacado es muy 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 importante aprender los fundamentos y las bases del golf bien desde no tiene que ser desde muy chico pero por lo menos desde el principio aprender bien las bases del golf y yo si veo que muchos amateurs la gran mayoría lo que quieren es salir y jugar claro para todos es lo más divertido hasta para los profesionales lo más divertido es salir jugar pasarla bien y ya pero lo que no muchas veces no ven es que se le van a pasar mejor mientras mejor jueguen y cómo van a jugar mejor acercándose al pro de tu club y pidiéndole una clase y es una inversión no es un gasto es una inversión porque mientras mejor juegues mejor te la pasas no sí y fíjate por ejemplo yo tuve la fortuna de cuando yo inicié jugando don Luis Pérez Acosta fue mi maestro y me acuerdo cómo acentuaba me decía Osana el grip y el grip y esto y cómo me fue llevando y todo con tu papá nos preparó para los torneos cuando yo digo el temple pero también son cosas que vamos a ir evolucionando este programa porque ahorita mi director me comenta que ya lo vi que ya estamos cerca de finalizar porque de una plática se salen otros temas cómo también te ayuda mentalmente manejarte bajo ese estrés de competencia porque nosotros aprendimos golf bajo competencia a mí un torneo no me pone nerviosa ni nada bendito sea Dios pero es por esa técnica y esa enseñanza que tu papá nos enseñó don Ernesto Pérez Acosta que le mandamos mucho cariño muchos saludos y cómo también a mí me ayuda y cómo también te ayuda en tu vida en tu vida normal cuando estás bajo un estrés como que también te es ese entrenamiento mental cómo bajas y cómo empiezas a ver las cosas y cómo entras en esa tranquilidad entonces pues el golf es un deporte que pues ahora sí que es muy amplio en todos los aspectos y te deja muchas cosas a nosotros que lo agarramos desde chiquito pues para mí lo mejor que me ha dejado entre muchas para mí es la disciplina porque tienes que ser muy disciplinado y esa disciplina pues se refleja en otros aspectos de tu vida cotidiana y yo creo que también claro tienes mucha razón se ha reflejado en nuestros aspectos porque mucha gente dice es un tema que ayer estaba platicando con una amiga me dice Cabo es muy padre y Cabo es un lugar muy bondadoso pero también es un lugar que si no tienes disciplina es muy difícil que la hagas y yo conozco muchísima gente que después de dos tres años se van porque ya no uno se pierde en la fiesta pero el golf es otra de las cosas las disciplinas yo creo que ya nos salió un tema para otro programa así es de cómo todos los beneficios que trae el golf a la vida Alejandro antes de finalizar platicanos qué hay en puerta para seguirte ahorita vamos a compartir cómo te puede seguir la gente en redes sociales gracias este pues mira la gira regresa como les comenté en agosto del 3 al 16 en San Miguel en un gran campo como les Ventano de San Miguel luego tenemos programado irnos a Monterrey a finales de agosto del 26 al 30 de agosto la siguiente estafa está estamos ahorita por decidir qué vamos a hacer igual se puede dar una buena sorpresa pero todavía está ahí en el horno y la final la final sí va a ser en un gran campo como es el Gran Coyote en Playa del Carmen a principios de noviembre ahí va a ser la final de la gira donde jugaron los mejores 35 de la temporada por una bolsa de 3 millones de pesos que se lleva un millón de pesos el que gane es algo muy muy atractivo y bueno ya a finales de año pues habrá calificaciones para jugar la temporada 2021 tanto en México como en Estados Unidos y pues contentos de que esto se reactive y bueno en mis redes sociales estoy en Facebook como Alejandro Quirós en Instagram estoy como Wipa Quirós con W y Z al final así como en Twitter yo les agradezco mucho la invitación para platicar con ustedes para promover la gira el destino de los cabos creo que el que un destino como los cabos que cuentan con tantos campos de golf de esa calidad lo menos que podía existir es un programa de esta calidad como el que ustedes tienen para dedicarle un espacio al golf los felicito creo que es lo que menos se merece el golf en Cabo y en México los felicito por esta gran labor y cuenten conmigo para lo que necesiten siempre perfecto excelente Alejandro muchísimas gracias te vamos a estar siguiendo en la gira y compartiendo con nuestra audiencia cómo van las cosas y aquí con con la asesoría de de mi compañero Ernesto Pérez Acosta así es yo te agradezco también primo siempre es un deleite platicar contigo gracias por por ponernos en alto yo sé que también eres embajador de los cabos y yo te agradezco el espacio y el tiempo que nos das porque es ahorita lo que tenemos que hacer hacerle saber a la gente dónde estamos y qué estamos haciendo y te dejamos ir porque creo que tienes una jugadita pendiente no 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 ya ahorita lo vi que me escribió que se tuvo que ir a México ahorita me escribió acabo de ver que se tuvo que regresar pero el fin de semana yo creo que juego con él nos podemos conectar para que los saluden y nos acompañe allá en el torneo que lo voy a lo voy a lo vamos a hacer en los cabos ok ok Jorge estás hablando de Jorge Campos correcto sí sí así es ok es que lo habíamos platicado cuando estábamos por Adelaire le mandamos muchos saludos a Jorge Campos así es gracias Dana primo Dana te felicito por este espacio primo igual te felicito te felicito por lo que estás haciendo eres un natural en esto ya saben que siempre que los puedo apoyar yo feliz y los veo pronto por allá no se van a escapar de que los acompañen pronto por allá a jugar y a tomar una cerveza claro que sí muy bien bueno señoras y señores estuvo con nosotros Alejandro Quirós profesional de golf y director de la gira Banorte aquí en México Home and Life Golf le damos un agradecimiento a nuestro director de la radio Jonás Castro que siempre hace posible estos programas y a mi compañero Ernesto Pérez Acosta un placer como siempre Osana muchas gracias y nos vemos el jueves hasta luego gracias hasta luego muchas gracias chau chau